qué pedro xeros aquí trae un nuevo vídeo para el canal un vídeo macho más objeto para toda la banda gente y nuevo y mote de la casa de papel totalmente gratis gente gastando dinero y hermano la nueva ruleta mágica gente vector ira acuática manda este vídeo gente está muy completo así que deja tu hermoso rico la gente y compártelo con tus amigos gente y nada sin tanto rollo hermano pues vamos a iniciar crack a gente vamos a comenzar con el intercambio de dinero gente este evento que arena nos regala un emote únicamente por buscar 50 toquen de bolsa de dinero hermano el cual todavía está disponer hasta el día de mañana hermano no se esperen hasta el día de mañana vamos a poder conseguir lo que son estos toquen de bolsa de dinero hermano ya que nos dicen que hay que intercambiarlo por un emote exclusivo que es este crack vean este modo de gente ahora sigue exclusivo de esta colaboración de la casa de papel gente totalmente gratis por intercambiar y por buscar lo que son toquen citos que recojo con el evento de bolsa que lo podemos conseguir de la caja del atraco equipo o que gente este evento pues aún no sabe todavía cómo vamos a conseguir las bolsas de dinero que son los toquen citos para lo que es el emote gratis gente así que recuerden que mañana ya estará disponible este evento para casi que hermano va a estar muy bueno totalmente gratis este mote que está buenísimo gran pero hasta el día de mañana 16 de diciembre así que hermano no te esperes por buscar porque no estará en ningún lado lo que son los toquen de bolsa de dinero hasta mañana sale lo que es el evento completo porque vimos por acá gente pues aquí no hay nada todavía así que hasta el día de mañana saldrá cómo conseguir esos toquen citos gente así que ojo hermano vamos a ver ahora lo más importante de la noche además del emote que el emote no estaba nada en los eventos gente el nuevo la nueva doble vector ira cuántica ira cuántica hermana ira cuántica gente el cual los atributos me agradan demasiado gente uno de daño 12 rango gente y menos una velocidad de recarga gente que bueno que no le quitan precisión porque esa imagen está muy buena pero menos precisión hermano ahí sí está lo complicado creo que y también gente los premios principales de lo que es este este bonito y precioso gente pues torso tatuaje gente me sirve lo necesito emitir y en mi inventario gente ese mote pues que ya está repetido gente no vamos a como es como bien como siempre gente el evento dura siete días vamos a eliminar dos cosas en este caso gente bueno hemos eliminado y siempre gente que esta parte de acá siempre por lo general eliminó de acá y me da suerte iba eliminado de arriba gente pero bueno en esta ocasión gente creo que no lo voy a eliminar o sí o no o si vamos a dejar la siguiente ya ya lo hice gente ahora me aguanto crack vamos a asumir muchas veces lo que es la doble vector gente que la quieren inventaron gente la verdad que muchas cosas que está sacando arena para esta semana gente va a quedar sin dinero en la comunidad creer porque hay demasiadas cosas vamos a dar un girito nueve diamantes que la cojo no hermano no si está complicado gente va a estar complicado sacar algo de todos esos pernos gente en 19 diamantes el siguiente giro bueno más un girito más gente únicamente a ver si me toca tan seguida lo que es el tatuaje gente o lo que es el doble vector gente está complicadito hermano vamos a un giro 19 gente y hasta ahí le da ojo no hermano no si va a estar muy muy complicado gente pero bueno estudio a ti de salga primero gente yo la verdad en esta ocasión no tuve suerte hermano voy a guardar mis diamantes para mañana porque saben los pantalones rojos así que pendiente pantalones angelicales rojos gente así que vamos a guardar esos diamantes para mañana y gente este evento estará sacándole mi cuenta principal así que pendiente con el vídeo gente la verdad gente muchas cosas del día de hoy crean muchas cosas que arena está sacando de la nada que no venden agenda semanal ni en ningún lugar gente así que hermano recuerda que todos deben estará disponer a partir de las 11 pm en norteamérica y nada sin tanto rollo marta vamos representando mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito